Desde hace 19 días, estos tigrillos forman parte de la familia del Zoológico Nacional. Ya tienen padres adoptivos y una abuela que a diario los alimentan y viven pendientes de sus necesidades. Te comentaba fuera de cámara que a nosotros nos pasa que cuando estamos pobres de presupuesto, se nos crían y se nos reproducen más los animalitos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estos animalitos vinieron los padres de México, son tigres blancos, pero estos nos los donó el señor Ismat Caliz. Él nos cuida, él es el mismo dueño de la Fátima que tenemos acá. Pues estas crías nacieron, pero desgraciadamente la madre no los ha afectado, ¿no? Entonces les ha tocado criarlas. Y tenemos aquí varios padres adoptivos, pues está Denny y están los tres vigilantes que todos los días ellos les dan su lechita, pues, ¿me entiendes? Es bien difícil, es difícil ellos porque en realidad, si los ves, son bien inquietos. Es leche de cabra la que están tomando. Se les está tratando de alimentar bien porque siempre hemos criado nosotros a todos los felinos que han nacido acá con leche de cabra, pues, que es una semoleta cólico, supuestamente, ¿verdad? Ya, mamita, ya, mamita. Ya. Son súper inquietos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos días tienen de nacido, doña María? Diecinueve días nacieron el primero, ¿no? Pero, este, si las ves, están hermosísimas, están pesando ya tres libras, ¿ves? Y el cuido que necesitan especial, por ejemplo, al machito, lo picaron los zancudos, entonces, pues, ahora le trajimos un mosquitero. Si usted desea colaborar con la alimentación de estas especies, puede acudir al Zoológico Nacional para dejar su donación. Por ejemplo, ayer tuvimos que comprar varias docenas de toallas blancas para poderles estar cambiando y mantenerse limpios, como ellos, ¿me entiendes? Necesitamos protectores también para ellos. Y además de las toallas, el poroplas. Entonces, hay muchas maneras de ayudar la leche de cabra, sobre todo, que es cara. Nos está tocando tanto ellos como el que tenemos también un jaguarcito que tiene apenas dos meses, que fue rescatado, y está tomando leche de cabra también. La verdad es que estos animalitos están en peligro de extinción debido a la forma en que los reproducen y que sacan la cría blanco. Y tenemos que cuidarlos, pues, tenemos que sentirnos orgullosos los nicaragüenses de tener unas especies de estas especies tan lindas y que se nos reproduzcan hasta en cautiverio. Por ahora, los tigríos no están expuestos al público, pero sí se transmite en directo desde su jaula a través de una cámara de monitoreo 24 horas. Marcos Medina, Noticias 12.